¡Ready! Hola, buenas tardes, estoy muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y para esto también me encuentro con Jamer Javier. Hola a todos. Que en el día de hoy tenemos un contenido muy especial y le vamos a tratar ahora sobre el tema del bullying o el acoso escolar, chicas. Sí, en nuestro segmento Cosas de Mujeres. Cabe destacar que todos en algún tiempo determinado hemos sufrido del bullying. Entre ellos están el bullying psicológico. Señores, eso es increíble que es el bullying que influye mayormente en los sentimientos y en la autoestima de las personas. Esas personas que sufren de autoestima baja, por cualquier cosa que le digan, ya sea un sobrenombre o cualquier cosa que vaya con el bullying, se le baja la autoestima y de una vez entran en depresión. Eso es algo increíble. Hay que destacar que el bullying ha hecho tanto en los niños que, por ejemplo, en casos como en México, han intentado suicidarse. Muchos lo logran, pero es producto de esto porque el acoso que sufren en la escuela es bastante fuerte. Y que tenemos el bullying verbal, que es otro de los tipos de bullying, que es el que habitualmente vemos más a diario porque esos sobrenombres que nos ponen porque yo también he sufrido. Yo también he sufrido mi bullying. Exacto. Si yo les cuento el sobrenombre que a mí me pusieron, cuando a mí me decían eso, señores, yo quería era... ¿Tú te atreves a decírselo? No, 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 no. Yo tengo el mío. Yo tengo el mío. Yo me atrevo. Angie lo sabe, en la escuela eso era el boom, porque ese niño siempre vivía detrás de nosotras. Y a mí, como yo era pequeñita, siempre me decía, pequeña niña diminuta. Ay, Dios mío. Y, o sea, los compañeros eran risa y risa y uno se siente incómodo a veces porque incluso llegó al bullying que es de maltrato físico, que fue una pedrada que me dio, que yo no quería volver a la escuela. Ya mi papá estaba cansado porque tenía que ir todas las semanas a ver qué se iba a hacer con el joven. Fue algo que te afectó psicológicamente, o sea, psicológicamente y físicamente. Exactamente, pero si tú, o sea, tú lo sabes, en este momento ya nosotros somos buenos amigos. Gracias a Dios. Pero en ese entonces tú como niño no entiendes el por qué él hace eso, pero ya todos felices, como dicen. Dí que ese sobrenombre que te ponen, dí que Mere Gilda, ven acá, dí que donde están todas esas personas, Mere Gilda esto, Mere Gilda lo otro. Porque que te lo digan a ti, en privado, no hace nada. No influye. Ya cuando se llega al extremo de que es en público, ahí es como que nos afecta directamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tema que obviamente nos está afectando, no solamente a mí, a las chicas aquí, sino a nivel mundial este tema está generando mucha polémica porque nos está afectando físicamente y verbalmente. Exactamente. Y muchas personas también están entrando en depresión, como mencioné anteriormente. Están entrando en depresión. Por eso, usted que le hacen bullying, usted debe de quererse, usted debe de amarse a usted mismo y darse su valor. Y si hay una persona que le diga un sobrenombre que a usted no le gusta, usted lo que tiene que hacer es no ponerle caso. O decirle, mira, no me gusta. No, porque es que muchas veces a la persona le dicen, no me gusta, por ejemplo, llamé a él me di su sobrenombre. Yo le digo, llamé a él. Ahí te lo hago muy rápido. No me diga, a mí no me, exacto. Porque sé que no te gusta. No me gusta que me diga ese sobrenombre. Entonces, ella sabe que a mí no me gusta. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo para afectarte. Exacto. Y no le prestas atención el ver que, o sea, no te interesa y deja de hacerlo con el tiempo. Exactamente. Entonces, usted lo que tiene que hacer es no interesarle, irse de ahí. Si le dicen un sobrenombre, usted no le ponga caso. Y ámese a usted mismo. Amarse tal cual. Exactamente. No somos. Así es que ya ustedes saben. También tenemos que tener en cuenta en las escuelas y en los colegios. Los niños muchas veces no le gusta ir a la escuela porque sufren de bullying y están desconcentrados en la clase. Muchas veces no quieren ir. Entonces, usted padre que no está... Baja el rendimiento académico. Usted padre que no se está mirando, tienes que tomar en cuenta eso en sus niños. Cuando ellos no quieran ir, vaya a la escuela, investigue qué está pasando si los niños están sufriendo de bullying, si están, como mencionamos, que hay diferentes tipos de bullying, si están sufriendo de bullying verbal o psicológico. Esto afecta mucho en los sentimientos de los niños. Si están siendo maltratados directamente sobre el bullying o de otro tipo de maltrato, que no es solamente el bullying. Exacto. Es preguntarles a los niños qué pasa y también a los maestros para que corrijamos este problema. Porque los niños también lloran mucho, muchas veces no quieren ir y que no, que yo no voy para la escuela, pero ¿por qué? Porque no quieres ir. Esa es la pregunta de muchos padres. Exacto. Preguntas que muchas veces no tienen respuestas. Y tu mana, ¿has sufrido de bullying? ¿Tienes algún nombre por ahí que te...? Ese nombre tan feo, señores. No recuerdo. No, 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 verdad. Llame. O sea... Angelina. No, Angie. Angie Angelina. No, pero eso soy yo. Eso soy yo. Eso soy yo que te digo así, pero... Y no me gustaba. No. Había uno, pero... O sea, es si te afecta a ti. Si no te afecta, entonces... Como yo sentí que no me afectaba... Que no te afectaba. Yo no sentí que eso fue ningún tipo de bullying. De bullying. Así es que... Para mí, yo... Eso no fue ningún problema. Y usted que sufre de bullying, no le hagas caso, señores. Le hagas caso. Y sigue disfrutando de este programa que tenemos mucho más para usted después de la pausa. No se mueva. En segundos, seguimos con Gente Ready. Indetenible.